hola a todos bienvenidos aquí una vez mal a este tu canal como ya todos lo saben yo soy esmeralda y para los que no me conocen y es la primer visita a mi canal ya se bendiga yo soy esmeralda y esto es llevando la semilla el día de hoy estoy muy contenta de presentarles este vídeo se pudieron ver en uno de mis vídeos pasado creo que fue el primer vídeo no sé muy bien lo recuerdo muy bien pero el vídeo donde yo hablo de mi portafolio tengo un notebook una libreta en la cual yo paso los apuntes de lo que yo tomo en las predicaciones ah como pudieron ver ya tengo una parte ya hecha en mi libreta lo que pasa es que no sé cómo empecé a hacer el vídeo pero no le puse record entonces discúlpenme que ya lo había empezado y aquí pues lo que hago es que en durante de los de la aplicación yo tomo en papel lo que va predicando ah de hecho en de esta aplicación no le puse el título porque por estar buscando donde apuntarlo las hojas se me pasó el título de la predicación entonces no lo puse la mayoría de los tiempos eso es lo que yo hago yo tomo los apuntes de la aplicación y realmente no no es algo bonito escribo súper rápido para que en un tiempo libre meditando en el señor yo pueda este tomar el tiempo y de traspasar todo lo que yo estoy escribiendo a mi libreta de predicas ahí es donde uso mis colores los colores los colores los lápices que yo estoy usando son los paper mate esos lápices los uso para mi biblia para mis libretas para mí a mi planner para todos tengo aproximadamente una buena cantidad de lápices para hacer esto y pues aquí ya estoy traspasando los apuntes de la predicación y como estamos siempre en el contexto de siempre de lo que es la palabra de dios y lo que es el enfoque que siempre tiene que ser cristo céntrico esta predicación fue que mi papá la dio el domingo se basaba en primera de corintios capítulo 1 del versículo 24 hasta el 29 y pues es importante si quieren ponganle pausa y vayan a abrir su palabra porque ese canal sabemos que es un canal cristiano y enfocado siempre nuestra mente en dios sé que lo vamos a leer así siempre dándole la honra al padre al hijo y al espíritu santo más para todos los llamados así judíos como griegos cristo poder de dios y sabiduría de dios porque lo insensato de dios es más sabio que los hombres y lo débil de dios es más fuerte que los hombres pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió dios para avergonzar a los sabios y lo débil de mundo escogió dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia wow o sea que lo que predicó mi papá el domingo es cierto yo no sé si hago creo que hago un enfoque ahí creo al final donde la iglesia de jesucristo es una iglesia una iglesia que no provenimos todo de una realeza o de una alta sociedad la mayoría del pueblo de dios somos un pueblo humilde un pueblo tal vez de bajos recursos y muchos tal vez hasta no son estudiados y mi papá mi papá tomó el caso del rey david que a david lo tenían pastoreando las ovejas en los montes y que ni su propia familia lo tomaba en cuenta porque cuando ya cuando llegó samuel a ungir a uno de los hijos de isaí se habían olvidado que david estaba en el monte y nosotros realmente muchos somos despreciados muchos nos ven mal pero de ese pueblo de lo como dice en el versículo 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió dios o sea que nosotros en las manos de dios somos fuertes en la mano de dios venimos a ser sabio porque como dice cristo poder de dios y sabiduría de dios y quien es la sabiduría dios de dios mana la sabiduría y una vez tenemos el espíritu santo que es nuestro espíritu santo si es nuestro consolador pero también es nuestra guía entonces el pone palabras en nuestros labios y venimos a hablar con una sabiduría que hasta uno mismo se sorprende entonces nosotros en dios venimos a ser completamente diferente ya no somos débiles sino que somos fuertes ya no somos necios sino que somos sabios ya no somos menospreciados sino que somos apreciados por dios o sea que venimos a ser todo lo contrario así que yo les doy gracias siempre porque ustedes están en sintonización en mi canal pero quiero que sepan que todo lo que yo hago lo hago con mucho amor no lo hago por jactancia no lo hago porque yo se me asustes yo siempre vuelvo y lo repito a lo mejor yo soy la persona la más ignorante en el reino de dios pero si yo hago algo poquito yo les puedo dar para que sea de bendición a ustedes pues hermanos yo lo comparto y a mi me da un gusto hacer estos videos para ustedes para siempre 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 y siempre dar la gloria a dios porque el que da es dios y a el le doy todo lo que el me da a mi primeramente y luego a ustedes así que dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video chao chao Amén. 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 Y adorarte solo a ti, quiero mover tu corazón, Dios, y darte lo que soy, tu nombre quiero bendecir. Amén. Y adorarte solo a ti, quiero mover tu corazón, Dios, y darte lo que soy, y es por ti. Y es por ti que existo yo, eres digno Dios. Tú eres digno Dios, y es por ti. Y es por ti que existo yo, tú eres digno Dios. Y tú eres digno Dios, tu nombre quiero bendecir. Amén. Y adorarte solo a ti. Amén. 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 Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. 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 Vivo para adorar.